¡Oye, oye, oye, oye! ¡Chivas, chivas! ¿Dónde se podrá estar viendo el partido entre Chivas de Guadalajara vs Cincinnati como parte de la LISQ 2023? ¿Quiénes estarán debutando este próximo jueves 27 de julio del 2023? Pues en este video vamos a conocer todos los detalles de este juego, así como también los horarios y los canales donde podrás estar viendo este partido. Ponte cómodo y vamos a comenzar. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo. Efectivamente, queridos seres humanos de internet, en esta ocasión el grupo F estará debutando su primer partido entre Cincinnati vs Guadalajara en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Costa Rica y El Salvador a las 6 y media de la tarde, para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 7 de la noche, para Chile, Bolivia, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Cuba a las 8 de la noche, para Uruguay, Argentina y Brasil a las 9 de la noche y para España a las 2 de la mañana del día siguiente. Es de mencionar que Chivas y Cincinnati lo estarán dando todo en este primer juego en su debut, donde también compiten con Sporting KC en el grupo F para poder acumular ciertos puntos y clasificar a la siguiente ronda. Ahora bien, ¿dónde podrás estar viendo este encuentro? Pues este partido lo podrás estar sintonizando de forma exclusiva a través de Apple TV y tu suscripción en la MLS Session Pass. Y como un dato curioso, entre otros canales que van a transmitir algunos encuentros, no estamos hablando específicamente de este, sino algunos encuentros, tenemos a TUDN, Univision, FS1, Azteca 7, Canal 5 y Vis Premium. Así que si quieres puedes echarle un ojo en caso tal de que en este no aparezca. De igual forma, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este partido? Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más.